...más policiado en cualquier liga del mundo, que es en los campeones. Se los voy a invitar a su presidente para que esté aquí conmigo e invitar uno por uno a sus dirigentes en primer lugar de toda la audiencia un aplauso fuerte y bien merecido para el club deportivo ¡Alcones! ¡Canteones de la Liga! ¡Venga! ¡Vamos a invitar a sus dirigentes! Yolauio Saetama, Edgar Saetama y Fidel Cajamarca ¡Por favor! ¡Por aquí! Inmediatamente vamos a invitar al capitán Gabriel Parra ¿Dónde está Gabriel Parra? ¡Ahí está Gabriel Parra! Y ahora a sus jugadores ¡Aquí está Julio Parra! ¡Aquí están los campeones! ¡Invitamos al Gini Molocho! ¡Aplausos! Segunda vez que ya están entrando los campeones ¡Le sigue Iván Muñoz! ¡Otro campeón! ¡Se acerca José Parra! ¡Uno de los campeones es Armando Occhio! ¡Ingenialmente viene José Saetama! ¡Seguimos con Carlos Peñalanda! ¡Y en el camino es el campeón Ernesto Muñoz! ¡Y por supuesto que no puede faltar la mascota! ¡El rey y el príncipe Michael Saetama! ¡Señores y señores! ¡Fírmen! ¡Fíjate la música porque tu majestad los campeones de la Liga Virgen del Milagro están aquí para quedarse con el aplauso del público! ¡Salud campeones! Señoras y señores sinceramente una felicitación no es para menos que vengan ya los premios la medalla que vengan por favor que vengan las condecoraciones Fausto por favor uno por uno aquí está el premio ¡Ave María Federico te la comiste con tu liga! ¡Venga aquí por favor Claudio! ¡Respina! ¡El codiciado premio! ¡Y haz el pelo! ¡Y aplausos del público! ¡Muchas nuevas campeones! ¡Muchas nuevas campeones! ¡Un abrazo, un abrazo a los campeones! ¡Venga aquí la felicitaciones! ¡Hace la copla! ¡Ahí está la copla! ¡Vengan a los campeones! ¡Aquí es que se muestra el campeón, amigas! ¡Aquí es que se tome la copla! ¡Es lo que se fija para ustedes! señoras y señores ahí están los campeones al clore de la migra de la migra de la migra de la migra a los milagros de la migra y por supuesto tenemos las palabras de la dirigente de la migra bueno, muchísimas gracias a todos ustedes presentes gracias por acompañarnos esta noche un agradecimiento para los dos personas que pusieron su granito de arena para que esto se llegue a cabo como es Faustos Chess Metal y New Spirit un aplauso para ellos por favor David un agradecimiento para el señor Pedro que nos hizo participar en este torneo y también un agradecimiento a mis muchachos que supieron dar todo para salir en adelante y estar donde estamos muchísimas gracias a todos ustedes señoras y señores vamos a escuchar vamos a escuchar el capitán del equipo campeón honor a los que honor merece Gabriel Parra ven aquí Gabriel por favor ante todo buenas noches agradezco aquí al señor Pedro por el vencedor del campeonato mayorito de los pobres también agradezco muchísimo a los directores de Garcones por haber contado nosotros esperando muchachos hoy nos tocó a nosotros el próximo campeonato de los campeones de los campeones de los campeones van a ser campeones también como nosotros gracias atención señoras y señores pongan atención a los siguientes Pedro Nacifucha ven aquí amigos quítale un poquito de volumen para que no haga campanita women pongan atención a los siguientes lo que yo voy a decir ahora es de mi parte y soy responsable de lo que estoy haciendo pero en el año que han tenido el campeonato no importa los meses que hayan desarrollado hubieron competencias y de vez en cuando hubo una pelea ¿verdad? y más aún cuando llegaron al final del campeonato yo te voy a pedir en nombre del amor de la familia del amor deportivo que invites tú a dos personas de equipos rivales que se insultaron que se ultrajaron que le dieron un puntapié y lo que sea y que aquí den el ejemplo de que todo es deporte se den la mano y que todo es amistad ¿sí o no? ¿ah? ¡Bravo! el señor capitán de Alcones con el señor del Virgen de Milano es un partido duro y aunque esta noche peleaba corto con Margarito hoy no va a haber pelea aquí va a haber un abrazo con fraternidad y la mano y la mano en todo y en todo de eso se trata de eso se trata señoras y señores Pedro ven aquí una vez más al público que está aquí presente bien hermano así se hace ¿verdad? ahí borramos ahí borramos cosas y nos prometemos que la prosperidad familiar el deporte une a los pueblos y a nuestra comunidad Pedro mis felicitaciones este público que está aquí es el que va a su liga primer año ¿creen en la liga Virgen del Milagro? ¿ha hecho un buen trabajo? ¿el ha hecho un buen trabajo? sí miren la prueba una fiesta bonita lleno total ha cumplido con todos los premios se merece un fuerte aplauso el caballero ¡felizos! y ahora sí señoras y señores vamos a continuar pero ¿saben cómo? ahí hay traguito hay cerveza whisky en el mejor de los modos ¿no? hay que llevar la fiesta bonita y familiar vamos a bailar con Wimmer y el gallo Claudio en esta noche que se va señoras y señores ¡viste! ¡suello! ¡sí, sí, 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 sí!